Un menor de dos años procedente del barrio La Libertad ingresó al Hospital General del Sur con un diagnóstico de intoxicación por clonazepana. Algunas versiones indican que la madre del niño habría dado este medicamento a su hijo, pues no lo soportaba de tanto llorar. Sin embargo, otras versiones apuntan que fue accidentalmente. El doctor Juan sobre este hecho se pronunció. Por una intoxicación por sustancias tipo clonazepam, que generalmente se usa para la depresión, hay gente que la utiliza para tratar de dormir y pues aparentemente la mamá aduce que el niño lloraba, lloraba y le dio o lo ingirió el niño. Realmente es una versión un poco, a veces creíble, porque a veces puede ser que los niños toman las pastillas, se las tomen, el niño venía totalmente fondeado, pues. Pero no una cuarta parte específicamente del niño. No creo que haya sido una cuarta parte, para mí que el niño se la tragó toda, porque así pasa, una vez vino un muchacho que se tomó dos pastillas y ya llevaba el segundo día a estar durmiendo y preocupado porque no despertaba. Los signos vitales normales, pero no despertaba, o sea, estaba noqueado. El personal médico en turno realizó las evaluaciones pertinentes al bebé y ahora emiten una serie de recomendaciones para evitar estas situaciones. Lo mismo, se le ponen líquidos para tratar de que el riñón filtre lo que se pueda de la sustancia, a veces no es fácil ingresarlo para que no se vaya a deprimir, porque ese es un problema. Estos medicamentos pueden provocar una depresión, una hipotensión y de hecho que el niño no despierte. ¿Qué quiere decir ante este tipo de situaciones o este tipo de prácticas al que algunas madres será que le dan pastillas así u otro tipo de líquidos para dormir a los niños? Mire, realmente desconozco la edad de la madre, que pudo haber sido un adolescente, ¿verdad? Ellos a veces por no escuchar gritar a un niño o algo, o que el niño también ande jugando y mucha gente deja pastillas, deja sustancias a la vista de los niños y ellos pensando que es algún refresco, algún chicle o algo, ellos lo ingieren. ¿Accidentalmente o a propósito? Es la pregunta que la madre tiene que responder a las autoridades que indagarán sobre este caso. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.